Yo es que no suelo hacer estas cosas. No deberías. No es bueno irse a trabajar sin desayunar. Ya me entiendes. Sí, sí. La verdad es que estuvo muy divertido. Pero bueno, es mejor no darle vueltas al tema. No, mejor no. Escucha, somos dos adultos. Y estamos libres. Ayer nos apetecía divertir, nos lo hicimos y ya está. Entonces, sin malos rollos. No te preocupes nada. Yo recojo todo esto y hago el check-out. Entonces, ¿te quedas aquí? Sí, claro. Claro que me voy a quedar aquí. Ahí dentro hay una bañera con hidromasaje. Y pienso catarla y después me voy a tomar unos benedictinos mientras leo el periódico. Un buen desayuno no hay que desperdiciarlo. Pues, que lo disfrutes. Gracias. Oye, una cosa. Si nos volvemos a ver, genial. Y si no, que la verdad que espero que así sea. Te deseo toda la suerte del mundo y espero que encuentres lo que buscas. ¿De acuerdo? Gracias.